¿Sabéis qué es esto? Un rollo de papel higiénico. ¿Y qué vamos a hacer con él? Pues con él vamos a hacer módulos para formar un cubo. ¿Cómo se hace el módulo? Aplastando. Si yo aplasto, siempre va a quedar igual. Igual de ancho. Aplastamos, marcamos muy bien. Y necesitamos, para hacer este cubo, necesitamos seis módulos como este. Aquí están. Ya los tengo bien aplastados. ¿Qué hacemos? Pues muy fácil. Vamos a colocar uno en horizontal y otro en vertical. Y lo que vamos a hacer ahora es doblar uno por aquí, otro por acá. Porque al hacer esto, por un lado y por el otro, estamos consiguiendo módulos cuadrados completamente y que tienen unas aletas, que son estas que estamos doblando. ¿Veis? Necesitamos seis iguales. Ya tenemos los seis. Y ahora se trata de ir encajándolos de la siguiente manera. Uno vertical, otro horizontal. El opuesto vertical. Y este sería horizontal. Pero para que nos sea más fácil, vamos a ir haciendo esto en forma de cubo. Este es horizontal. Este es vertical. Vamos a colocar ahora este otro. Tened en cuenta que las paredes opuestas tienen que ser iguales. ¿Esta es vertical? Pues esta iría vertical. ¿Esta de abajo es horizontal? Pues esta sería horizontal. ¿Veis? Las aletas se van cerrando unas a otras. Ya solo nos queda esto. Que es como si hiciéramos un puzzle, pero geométrico. No es nada difícil. No lo es. Solamente tenemos que ver las que son horizontales y las que son verticales. Y unas cierran a las otras. Queda muy rígido. ¿Te crees capaz de hacer esto? Ah, por cierto. Es una hucha súper fácil de hacer. ¿Sabes cuántas bocas tiene? Sí. Así. Aquí. Sí. Sí. Y ya está.